La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad 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 la Comun ¡Gracias! 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 ¡Hazúo gamenekostea! No sé quién me ha dado la cuarta cerveza, pero ha cometido un rap enro. No puedo, es peor idea. Bueno, gabonkustio ahí, eskerekazko tartxearren, badaki huekon supera raro ahí sandalaga urkoa, baina, bueno, pillo bat esketzen duguillotxe ese amen egotea, eta upa erreala. ¡Que no! ¡Que no! ¡Aupa mayor, que hostia! Buah, me estoy ganando una hostia. Buah, es arriesgado, eh. Sí, buah. Dijo nadie nunca. A ver. Ah, no, yo te prego. ah, no, yo te prego. Ah, no, yo te prego. No, yo te prego. No, yo te prego. Tengo la liscia. Está malo. No, yo te prego. La tu piel, abatela, ¡Gracias! 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 Sistema carrezkutuak dira Es Sistema Sardangeros Sistema carrezkutuak dira Ba, ginen Sistema Sardangeros Da bueno, diska berri bat Horten gabis, placer bat amen egotea Eskerrik asko, ba, teknikari Beresiki Da, amen lanean, da bilen, jende guztiari Hau posible egitegar dik Bambintonz taldeari bebai Egu reta, mikosi taldeari bebai Eskerrik asko Das unchat baita, joder Aho, bait, su unchat veroena Guapo Hele, you認識 es Aho, bait, su unchat Egu reta Aho, bait, su unchat Egu reta Egu reta Egu reta Aho, bait, Aho, bait, su unchat ¡Suscríbete al canal! 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 Del uno al cuanto robamos la navarra y hacemos el after ahí Aburto con Tecno Cabrón 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 ¡Gracias! 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 Ya, Jaur, complicat! ¡Los putos amos! ¡Llevo una mierda que no lo subo en YouTube! Mañana psicólogo. A mi chica de reventar, vine que a ver, a mi me conozco. 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 A mi me conozco tu glaci. A me me conozco tu히 dos정을. A mi me conozco tu complexity no! Enderageable viste tuyo transform. ¡Qué ricasco, oílo! ¡Ya han ganado! ¡Ahora te hiciste nada! ¡Ya han ganado! ¡Ahora te hiciste nada! ¡Qué ricasco, oílo! 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 ¡Qué ricasco, oílo!